1, 2, 3, 4 Vámonos, fuimos, nos perdimos Ay, lo que es, tío Baby, dame un besito en la verdad Mi mente pierna el control y se desvanece Hola zorras Se viene... Se tu, hola zorra Bueno chicos, estoy super emocionado de este tripcito Porque nos vamos por fin, suerte te vea, nuestro retiro espiritual Ah, como en contacto Ya nos vamos por fin, lo prometido hace como un año Nos vamos a la playa a pararles una temporada Vamos a grabar como 7 capítulos diarios Entonces vamos a tener como para 4 meses Ay, yo me voy a ir a la playa Ay, no, ay Ay, Millánio, cuéntame un quedador porque se me va a poner negro en la playa Ay, se me va a quemar Shot por eso Lo tenemos, lo tenemos, views Yo les dije, me voy a hacer un piquete en la ceja Se hizo el atrapameco Uy, no se ha asustado Toda noche me desea Tú y yo lo vamos a donde sea Se muere Que quiere Que la pegue a la pared Le gusta a los tigres que son juguetones Quiere que la cambie de posiciones Ya le gusta Y disfruta Tú no quieres que le... ¡Mugrosas! Un sánduche Uy, pónganse las mugrosas Es que los hombres que les regalas, que son sillas, no usan nada Oye, solo digo que nosotros ni probamos este tiramilú Nada, nada por aquí Ni el tiramilú Ni el tiramilú, nada No, 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 no Ni soca La mano arriba loca Ya quítate la ropa Te vamos de mi copa Ya no le ame las pocas ¿Dónde lo está, Felipe atleta, Natal? Ya ni Es la fe que ya está Gracias No hubiera tocado lo que estaba tocando Lo que lo oscuro y lo estuvo hablando Tú chico anual mal Ya no está ebrio, no entiendo Ya chucha, ya, ya Ya, ¿qué pues? ¡Ahora! Esto es para las mal cortadas ¡Este se te avalanza! ¡Ahí se te avalanza! Bueno, vamos tus gafas, enséñalas Miu Miu, serving, black girl Vamos, es que no traje gafas, no me queda ¡Felizos! ¡Qué tiro, marico! Pero este güey es como la CLP, chucha. ¡Ya, vomítate, cariño! Daniel recién entendiendo cómo funciona una GoPro. Me encanta porque le han traído el Game Boy al bebito. Tú puedes creer que hace un rato le preguntan a Baby, ¿tú hueás de Nintendo? ¿Cómo me vas a preguntar si hueás de Nintendo? Si tiene tatuado Nintendo abajo de... Oye, ¿dónde hiciste...? Yo pensé que te dejaste hacer una huevada. No, me puse brillo nomás. ¿Te hice las cejas para maricones? Lo he hecho más, te lo he hecho más, chucha. ¡Bienvenidos a La Suerte Vá! ¡Bienvenidos a La Suerte Vá! ahí está la otra ahí la otra es un morgoso hay un poco de tiempo vamos a ir vamos a ir a la misura la mamá arriba loca ya quítate la ropa te vamos a ir a la misura no se acabo de decir ¡Cállate, señor! ¡Esto es la mancilla! ¡Válele, válelele! ¡Mételo con el amorcito! ¡Ay, niña, ¿qué pagaría por esto? ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Cállate! Cállate maquagamia en contenido ¡Ay! ¡Está abriendo aquí! ¡Está abriendo! ¡Báilale! ¡Báilale! Y... ¡Danta! ¡Dance! Y no final ¡Dance! A ver, a ver, a ver. Otra, Otés. ¡Noooo! Otra, Otés, Otá, Otá. Pasemos la biblia, chicos. Pasemos la biblia, pasemos la biblia. Daniel, cójela, cójela. No, 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 no. Vente, Daniel, me va a matar. Aquí, aquí, a ver. Pero de las cinturas, de cintura y pantorrilla. Me van a matar. Tú me cojas las pantorrillas. Me van a matar. Trájate aquí, trájate aquí. No, 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 no. Vamos, vamos. Uno. Adri, tú le cojas la espalda. Daniel la pantorrilla y yo la cintura. Uno. Vamos, dos. Dos, tres. ¡Dale! Devuélvela, devuelve. Cójela, pobrecita, cójela porla. ¿Estás bien, mi? ¡Dale! 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 ¡No, no! ¡El peor concierto! Aquí llegué. ¡No, no, no, no! Es un micro-concierto. A ver chicos, hagamos una dinámica con las cámaras. Arriba, abajo. Aquí con su cámara, por favor, vamos. Tienes comporte para ayudar a Vivi, pues. Usa el puño para que no se te caigan en tu botín. Fue un barquito cargado con... Con vodkas. ¿Con qué? ¿Con marcas esto o no? Pues no lo haría de mí o estás en contacto visual. Con nombres de cocteles, como por ejemplo Mimosa. Paloma. Sexo en la playa. Long Island. Margarita. Michelada. Sangría. Mi favorito, un... Bloody Mary. Wow. La regla, le dio la regla. Uyitoni. Pero cualquier mueva. Uy. Métene, métene. Un espresso martini. Ya, uu. Bien, ese me encanta. Un amazónico. Vale el ron con cola. Cuba Libre es. Cuba Libre, Cuba Libre. A ver Dios, me toca un Negroni. Mierda caro, me lo robaste. ¿Qué es? Se le robó el Negroni. Uuuu. Janio Negroni. A ver por favor Alex. Por favor. Un cosmopolitan. Y le vas a hablar a Janio que sea... A ver. Jeji dijo un cosmopolitan, yo digo un dry martini. Ay, uu. Chimmy. Chimmy. Un coquetelito. Muy bien. Diga pues. Yo digo un... Un coquetel. Un shot. Un shot. Un shot tequila. Un coquetel. Esa es la cañuela, cañuela. Un carajillo, un carajillo. ¿Qué? Carajillo. Carajillo es un trago delicioso que tiene licor. ¡Solo los dos lo conocen! Licor 43 y lo shakean con café Café pleno Shakey, shakey, shakey ¡Saltamonte! ¡Visco Sour! Me toca a mí, Old Fashion ¡Paya, mierda! Whiskey a las rocas Yo digo, Whiskey Sour Ya están que nombran cualquier huevada Ya, ya perdió Luciana Yo dije Whiskey Sour, eso es lo que ha entrado El que pierde se salta de la furgoneta Salta de la furgoneta en... ¡Salta de la furgoneta, acá va al lado! ¡Vamos! ¡Es por frente! ¡Es por frente! ¡Ya se sacó el pantalón Lu! ¡Panilito pues! Lu ya está sin pantalón Viene un barco cargado de influencers malos ¡Uy! ¡Empienso! ¡Empienso! ¡No se van a vestir! ¡No se van a vestir! ¡No se van a vestir! ¡Espera, espera, espera! ¡Hagámoslo! ¡Pero esto no lo pongan en mi video ya! ¡Qué chucha! ¡Hagámoslo! ¡Aprovechá la... ¡Vale que vamos a hablar mal de todo el mundo! ¡No! 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 ¡Hagámoslo! ¡Pero no lo subas! ¡Que eres estúpido! ¡Hay que grabar! ¡Hagámoslo! 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 ¡Hagá! ¡Me la robaste! ¡Pero ella sí! ¡Sí! ¡Sale! ¡Esto sale! ¡Vavón! 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 ¡Ah! ¡Este! ¡Yuya! ¡Hola ternurita! ¡Yo dije el que pensaba porque Vivita dijo uno! ¡Entonces cambiemos ya! ¡Ya! ¡Pero tú! ¡Di! ¡Chucha! ¡Demora pues mamávera! ¡Félex! ¡Penitencia! ¡Prenda! 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 ¡No! 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 Un bote viene cargado de... ¿De qué fue? ¡Razas de perro! ¡Chucha! ¡Ay! ¡Ah! ¡Váyanse de verga! ¡De drogas! ¿De qué quieren que diga? ¡Pero ya! ¡Yo digo una nicho! ¡Ya! ¡Yo voy a decir una difícil! ¡Viene un barco cargado! ¡No de huevo que les calce, hijos de puta! ¡Un barco cargado de películas que empiecen con la letra S! ¡No vale secuelas ni... ¡Chucha! ¡Pero no! ¡Pues regla! Silent Hill Star Wars ¡Star Wars es con E! ¡Star Wars! ¡Star Wars! ¡Star Wars y Starbucks es con E! ¡Yo digo Stardust! ¡Stardust! ¡Stardust! ¡Eh! ¡Sex on the City! ¡Uy! ¡Mierda! ¡Me la robaste! ¡Es una! ¡Eh! ¡Ya! ¡Ya tengo una! ¡A ver! ¡Suéltala! ¡Suéltala! ¡La de Selena! ¡La de Selena es con L! ¡La de Selena! 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 ¡No señores! ¡Porque por mi parte! ¡Vas a hacer ese trombo! ¿Qué hacemos? ¿Qué hay que hacer? ¡Como que se pone el cinturón, chico! ¡Pero carito! ¡En la cara del policía le pusiste la cortina! ¡Yo sí tengo carnet profiláctico hoy! ¡No traes cédula, chico! ¡Esto! ¡Niña! ¿También tienes el carnet? ¡Saca ese! ¡Chucho está durísimo! ¡No me va! ¡Ya no va a ganar! ¡Se va a llegar, chico! ¡Se va a llegar! ¡Se va a llegar! ¡Un angelito, no acuerdo! ¡Tu angelito! ¡Hola! ¡Hola! ¡La TM soy yo! 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 Te voy a decir la verdad. ¡Yo me asusté! ¡Amalate! ¡Yo me asusté! ¡Muy bien! ¡Nunca había visto a los vlogs de Daniel! ¡Se está prometidísimo! ¡Él está en su velera! ¡No, no, no! ¡Daniel! ¡Youtuber, streamer! ¡Oye! ¡Yo quería ser streamer! ¡Pero no está preparada el Ecuador para eso! ¡Un manguito, un manguito! ¡Adrián! ¡Ya que nunca pararon! ¡Sí! ¡Oye! ¡No! ¡Pero si vamos a parar! ¡Es más allá! ¡Ofirma el que quiera bolo! ¡Bidi! ¡Bidi! Bueno, ya que no... ¡Yo voy a pedir una porción! ¡Pero la mang... ¡A ver! ¡Qué chuch! ¿Quién quiere bolo? ¡A ver! ¡Mango! ¡Haciéndolo bien! ¡Mango! ¡Alguien me presta un dólar! ¡Mierda! ¡Van a avanzarme! ¡Graba, graba esto! ¡Que Lu está pidiendo un dólar! ¡No tiene! ¡No tiene! ¡Mándalo calientito! ¡Mándalo calientito! ¡Mándalo calientito! ¡Ni — ¿Qué te debo a ti? ¡Ya! ¡Mango, mango! Aquí está el dólar ¡Es doradito! ¡Cóbelo! ¡Rob! ¡Rob! ¡Rob, cógelo! ¡Cóbelo! ¡Perdió el único dólar que tenía! ¡Ay, me pisaste? ¡Que v***** No quieren mango ¡Por fin! ¡Daniel la pisó! ¡Se hizo! ¡Huye ser Mensch... ¡Mreckos! ¡Mango, mango! ¡Mango! 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 Espero que sepan a los de Disney ¡Aquí viene de mango! ¡Mango! ¡Mango! ¡No hay ni Burger King! ¡Que buen puto! Tienen el próximo pedazo de Nui Mangos. Ya vieron un robo aburro. ¡Que vuelvan el dólar! ¡Que vuelvan el dólar! ¡Que vuelvan el dólar! No, no, guárdalo cuando venga el dinero. Luciana Gushmer donó el único dólar que tenía. El dólar de Nui Mangos. Donó el único dólar que tenía. Donó el único dólar que tenía. Al parecer su papá no le da ni un centavo. Que seguramente ganó en el Pocas ese. No hay mango. Luciana desmáyate, si no conseguiste mango desmáyate. Que el rating se revienta. No, no puedo creer mi mango. Hazle una canción al mango y a Luciana por favor. No tiene una Giovanni de mango. El siguiente éxito de más rendón va a ser mi mango y yo. Mi mango y yo. La única razón. Quiero café. ¿Sabes que está completa ya? Quisiera ser una mosca. Para gozar. Paren tu piel y relámenla. Vamos mango. Probo. A ver el último juego. La última actividad. Colaboran en sus puestos. Colaboran en sus puestos. A ver allá atrás se me separan. Luciana. Oye me puse aquí por la policía. Me puse. Te emociono. Me puse. Tengo un poco café. Tengo un poco café. Tengo un poco café. Yanyo es café, Yanyo es café, Yanyo es café Solo quiere ser más café Yanyo es café, Yanyo es café, Yanyo es café Solo quiere ser más café FUTBOLISTAS MALCRIADOS FUTBOLISTAS Bien caro para eso Messi es educado Cristiano Ronaldo No, el es educado Piqué bien Es verdad Piqué Poner los cachos no es ser mal creado Poner los cachos no es ser mal creado Poner los cachos no es ser mal creado A la casa Bien Esto tampoco va a salir Chucha mal No 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 This is Remy Ya dijo, ya dijo Si repite prenda Repitió prenda Lu, sacate los aretes No, yo dije que Daniel dijo eso, era un engaño para que el se saque la ropa El primer viaje de muchos Contexto, contexto para la gente Contexto para la gente Esta es la Primera vez que estamos saliendo O sea, activa las múltiples cámaras Dani Vlogs está acá, esta es la primera vez que estamos saliendo de la provincia del Guayas ¿Verdad? Nos estamos yendo de viaje juntos, todos en una hermosa van La suerte van En la suerte van nos treparon a todos Y esto se va a descontrolar Ya vamos a... Adri, trajiste el pasaporte? Traje el pasaporte, muy bien Se siente como en casa, porque aquí ha dado Adri, trajo el pasaporte Porque el pasaporte depende del porte Mi amor A ver Entonces, estamos saliendo Se siente en la playa Que chucha Estamos yendo de viaje a la playita Ahora yo quiero preguntar A ver Chicos, chicos, focus por favor Y webpuntas ¿Qué quieres? Muy bien, vamos a preguntar Vamos a hacer preguntas A ver Empiezo ahí atrás A ver Adri, tú Tienes una pregunta por favor Cuéntanos Cuéntanos Este... Para ir al desierto en Marruecos Cuéntanos Oigan, fue horrible Por si acaso Nos estafaron Alecita Suena horrible Suena Luciana Chuta, 14 horas al desierto ¿Sabes? Oigan, fueron en serio Fueron 14 horas ¿Qué es el Camino? ¿Qué es el Camino? De una verdad Lo de Marruecos Lo de mucho más bacán Lo de Marruecos Oye, gracias Me hace sentir tan bien ¿Tú sabes el desierto? Ni verga Es verdad Y llora Y llora Sí, pero yo conté que en Marruecos Si estaban bien cuidados Aja, dale Yo 14 horas para Perú Para Perú Uy En Perú Yo 10 para un partido de fútbol también Y no jugué ni uvi ¿En Indonesia? No, no, no San Pentejo Fui como de tenis a Florida Ay, ya, por esto Qué confundente Qué pericia Sí, lo peor es que allá en las vidas son como las O sea, es todo recto ¿Y tú? ¿Y tú, Vivita? Yo estaba rozado hasta 30 horas ¿En serio? No, no No me di cuenta cuánto pregunté Si, ahora las quieres compartir ¿Dónde estaba? 30 horas No, no No, no Pero esperen Que Vivita no ha dicho nada ¿Qué es que hace? Cuenca, cuenca Cuenca ¿Cuenca? Puta, la cuenca está 4 horas No, quito, quito Chucho, quito Chucho Vivi, de mi casa a tu casa Se me ¿Verdad Aqui ir a Cuenca? No viajado No se ha chiquitado La televisión le dañó la cabeza a Laguna. A ver. De verdad, no se le pasó. Esa es la declaración de los Dani Vlogs. Los Dani Vlogs. Y los Dani Vlogs son aparte. Oigan. Eso es un billete aparte. Una pregunta, chicos. Esta es una pregunta comunal. ¿Cuál? ¿Qué esperan de este viaje, de este retiro? Cuente. ¿Qué es lo que esperan? Amarnos más de lo normal. Ya, ya, come verga. Bueno, ¿quién sigue con la mentira? Y eso fue súper maravilloso. Ya, bueno, no juguemos por qué chucha. ¿Están listos? Pero cuando salga el documental de suerte, te diría que va a ser sin suerte, van a salir estos chistes que Luciana hacía. Y ahí empieza, ahí empezó el quebrado. Y vamos a echar las gilas. Pero digan, si es feo. Digan, digan, ¿qué esperan, hijueputas? Cuando ya, cuando ya, cuando les va a leer. ¡Mama, vergas! Cuando ya acabe esta farsa y saquemos todo el billete, vamos a poner su cadera, su carrera. Oigan. ¿Qué? ¿Qué esperan de este viaje? Ser como la quiruba. ¿Qué esperan para este viaje? ¿Qué esperas tú? ¡Ey! Comer bollo. Con pelos y pe... ¡Bes, güey! ¡Ganio! ¿Eres marisco? ¡Ganio! ¿Cuántas veces piensas? Está bien. Yo sí espero que mi fin de semana sea el hora amarillo. Yo mínimo una vez ese fin de semana quiero un buen plato de patacones con queso. Por si a Javier se le olvida, patacones, una tajadita de queso fresco, ajicito, una gaseosa, bien heladita. No sé si puede decir marca. Así que... ¡Una pregunta, chicos! Y es lo que espero del viaje. Yo puedo bloquear de donde quiera. Vengo acá. Y los de atrás están en la vega. Ok. 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 Yo espero de este viaje que nos amemos mucho más porque si somos una familia, comparación de lo que dice Luciana, que dice que no. Bueno, los amo con toda mi alma. ¡Ay, era broma allí! ¡Eh! No era broma, no era broma. A ver, yo... Amarnos más. A ver, yo de este viaje espero divertirnos mucho, que ese sea el típico viaje, el que digamos ¡Ay, te acuerdas que te pasó X cosa y bla, bla, bla! Sí, de gente. ¿Qué pones con queso? Quesito, ajicito, guaro, es el aván. Daniel, Dani Vlogs, ¿qué esperas de este viaje? Yo ya dije, yo si vengo... Él ya estaba, él ya se llevaba. Yo cuando tenga tiempo voy a trabajar ya. Quiere marisco. Ah, ok. Muy bien. Adri, ¿qué esperas de este viaje? Espero que podamos repetirlo en Marruecos. A ganar, cuando nos vayamos a Uruguay. ¿Te imaginas, Uruguay? Claro. Oye, no, a ver, ya, ¿yo qué espero? Sí. Chuta. Imagínate. Es perra de África. Nosotros así. Suerte TV desde África. Suerte en África. Y ya tú nos presenta a su familia. Suerte en África. Y conocemos a Angelina Jolie. Porque espera a Angelina Jolie. Porque viene y trabaja allá, pues. O sea. Ayudando a los niños en África, pues. Nunca la vi. Pero no vive allá. Entonces, ¿qué esperas de este viaje? Pero es que la empresa te paga por esta pregunta. Recuerda. Esos humanos te va a dar un borro. Chucha tu madre. Estoy haciendo una sola pregunta. Gracias. Chamba. Oye. El puto a verón tampoco está viejo, amigo. Mire. Hay una baña a nosotros ahí. ¿Dónde? Hay una baña. ¿Dónde? Yo la vi. Yo la vi. Yo la vi. Yo la vi, tesorra. Yo la vi. Yo la vi de lejos. Y pensé que mi tío Jolie nos quería hacer una sorpresa. Así que por eso se viró a hablarnos. Y yo estaba así. ¿Y por qué no avisaste a mi mamá verra? Porque pensé que iba a arruinar la sorpresa. ¿Qué ver? ¡Haló! No. Cuando tiene que hablar, no habla ni verga. Chucha. Es que pensé que no era una sorpresa porque se viró a hablar. Y está. Dejá que le dijo a vernos. Chucha. Gracias por ponernos a donde nadie nos ve. ¡Nessie, hijo de puta! Nada. Nada le calza. Nada le calza. Yo quería ver. Yo sí vi. Yo sí vi. Salíamos guapísimos. Lo mejor es que... Oigan, Janio. Janio, en esta cámara se va a ver como yo veo y hago así. Oigan. Se va a ver súper rápido. Y se viene a mentir y yo así. Una sorpresa. Vamos, vamos. A ver, a ver. ¡Janeo! ¡Janeo, ya! Tengo que editar esa nota y... Sí, pero trátanos con amor. Trátanos con amor. A ver, empecemos. ¿Quién empieza? Aleixito, es la pregunta. Amado, a ver. Pero, por favor, ya nadie... Nadie... ¿A todos les está saliendo el puntito rojo todavía? Sí. Sí. Dale, dale. Si sale Daniel, dale. A ver, mi gente. O todos mis suertes... Suertes... Bagnéticos. ¿Ustedes se acuerdan del... El primer viaje que tuvieron en la fucking vida? Por ejemplo... ¿Ostedes se escuchan viajes internacionales, interprofesionales? No, no, no. Viajes en grupo de amigos Flow Colegio. Ya. Con tus panas del colegio. Tus panas del colegio. Cuando eras pobre... Y de repente al colegio te llevaban así de expulsión... A playas. Exacto. A la Garza Roja, sí. Ahí. A los... Yo, por ejemplo... Yo recuerdo mi viaje con los del curso a la Garza Roja. Hasta ahí nos daban los recursos. El agua de la Garza Roja, por supuesto, eternamente verde. Increíble, fantástico. Los toboganes de pila... De pila pierna. Y raspa culo. Un pana mío se lanzó en un tobogán y casi se sale. Así como... Y siguió. Una cosa maravillosa. El seco de pollo de la Garza Roja. Espero que siga siendo igual de rico como en aquel entonces. Escucha, ¿pero eso es seco de Garza o no? No. Muy. Garza solo es... Eso no es ganso. Chuta, yo no tengo el chico. ¿Qué haces? Uy, sí. ¿Hay seco de ganso también? Sí. ¿Existe? Sí. ¿Se deja seco de ganso? A ver. A ver. Viviana, tú. Dale, Vivi. ¿Cuál es su primer viaje? No me acuerdo. Yo creo que las primeras... Es que no tuve viajes, mijos. Fui creo que a la finca... A la finca de la Gloria. Pero nos podemos callar todos para escuchar a Vivi. No, yo no quiero contar nada. Coman verga. No, pues tampoco soy malcriada. A ver, ¿cuál fue? Yo creo que era la finca de la Gloria o mi primer... O mi primer retiro en Shunstatt. 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 En Shunstatt. En crema Shunstatt. Mi primer viaje que yo recuerdo hacer con un grupo de amigas fue... Fue a Punta Blanca. Ya, fue a Punta Blanca. Fue a Punta Blanca. Ya. Sí. Así que eso. Pero... Ya es mucho. Me toca. Bueno, mi primer viaje fue en... ¿Qué? Calma, te roto el pareja. A Guayantel. Buenas. 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 Chacé. Hola, mi primer viaje, por ejemplo. ¿Cómo te haces? Mi primer viaje de Guayantel, profesora de lenguaje, Maricón. No, fue... De Portaviojo a Montecristi. Ah, no, no, no. Mi primer viaje fue todo a la sierra. En un bus con mi familia. ¿Cómo? Pero ese es con un grupo de amigos. ¿Cómo toda la sierra? Ah, ¿en serio? ¿Cómo? No entiendo. La pregunta la con un grupo de amigos. Ah, pensé que era la más joven que hayas tenido. No. Con grupo de amigos, sí, a Montecristi. ¿Y de esa hueva, tío? La más joven. Ya. Sí, no me traten así. ¿Y eso? Sí. Sí, a Montecristi. ¿A conocer la asamblea, Chucha? Sí, en serio, sí. Conocimos la asamblea. Era para la materia de estudios sociales. Y nos llevaron con nuestros compañeritos a Montecristi a conocer la asamblea. Y vi a ese loy alfaro gigantesco y me enamoré de él. De la asamblea. Estaba recientito porque Correa recién lo había hecho. ¿Recién lo había hecho Correa? ¿Cómo sabes? Olía a cloro. No, es que fue una noticia bastante importante que Correa arregló esto de la asamblea con el loy alfaro. ¿Este gigante? Sí, sí. Con una de sus... Ay, ya, ya. Eso ya pasó. Oh, sí. Un aplauso. A ver, dale. Mira dónde tienes que mirar. Acá. Yo tengo acá, yo soy Danny Bloch. Danny Bloch. Mi primer viaje yo me fui a los 14 años a jugar un torneo de fútbol. Puta madre, este tipo solo respira fútbol. ¿A dónde? ¿A Charlotte? No, a Chile. Y me acuerdo que como estaba nervioso, al cuarto día de estar ahí como que concentrado, yo todavía no podía hacer popó y me tuvieron que dar laxante y como al sexto día ya pude cagar, digo, hacer popis tranquilamente. ¿Y tus amigos se limpiaron? Ellos cagaron como al tercer y cuarto día. Están haciendo como una historia y al tercer día... Ya, ya se acabó la historia. Mira que está rachísima. ¿Cómo te va? No, perdón, Viviana quiere que me hable de culo. Es que me dio un libro. Viviana quiere que me hable de culo. Dale, dale, pese a que lo odio. No te odio. A ver, la verdad es que es un culo. ¿Qué ha pasado? No, esto no era la pregunta. Ah, no, como vivi le hablé algo que no... Sí, ven, sí, ven, estoy resentido. Llámen, te beso, ven. No. ¡BESO! 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 Yo cuando tenía como 13, 14, nos fuimos a baños con unos amigos, con las mamás. Sí, sí, que decían a los baños pero de las pirámides de Giza. Y a baños y casi me muero haciendo rafting y de ahí cuando ya estuvimos bien se nos vino el bote. Un chino que estaba en kayak nos salvó literal y nos ayudó porque mis hermanos eran chiquititos. Y de ahí fuimos a las cascadas de baños y también casi nos volvimos a morir y salimos tardísimo. Pero fue increíble. Y una amiga hizo caca en el puente Pelileo, se cagaba el buen parador en el carro y se cagaba en Pelileo. ¿Pero escuchan que cago en el puente? En el puente, literal. Venían los carros y la mamás estaba así. ¿Pero los mojones salían del puente o es dentro del puente? No, no, no. ¿Caían al agua o cómo? Solamente, literalmente el carro tuvo que parar en el puente. Pero que la mamás se cagaba. Oye, escúchame. Si tú te pegás un caer en un puente, ¿dónde cagarías? No, yo ahí mismo. No me arriesgo a sacarla en algo. O sea, imagínate que te vas para atrás. ¿Pero cómo cagas? ¿Abres la puertita y te cagas ahí así? Sí, sí. Ah, bien. ¿Y qué vehículo era en el que andaban? Era una van. ¿Así como esta? Una Kia, no. Era una Kia en mi casa. Esa era la van. No se acumulaba. Vamos. Adri, cuéntanos. Perdón, estoy intentando superar lo que acaba de decir Daniel. En serio. Igual tomamos los chistes. Igual es terrible. Esa moda, baby. Tranquilo. Esa moda. Imagínate la foto, por favor. A ver, foto. Gracias. Te amo. Gracias a ti. Entonces, Adri, cuéntanos. Es que no me dejan. Ya, mira. No me dejan. Dejen hablar, chicos. Es que no me dejando dejan. Por eso que me mandan acá al final del bus. El primer viaje que yo tuve, yo también, este... Pero así con panas. Con panas. Con panas, eh. O sea, con panas. Me acuerdo. Porque yo ya en el coro. Ya está. Ya está. Chucha tu madre. Todos escuchamos tu historia que Leigh fue como un primo. Sí, ya. ¿Puedes, por favor, parar y decir esto un rato y escuchar a Leigh? Vamos a seguir. Perdón. Ay, qué carito. Nada. Están a la huevada. Están a la malcriada. Están a la malcriada. Están a la malcriada. Dame eso. Dame eso. Dame eso. Dame eso. Dame eso. Maricón. Dame eso. Dame eso. Mi carita está que hace relajo junto desde que salimos. ¿Qué? La madre. Dame eso. Dame eso. Dame eso. Espérate un rato. Dame eso. Ya. Estaba en el coro. Estaba en el coro de ahí de ese... ¿Cómo se llama esa huevada que está en el centro? Bueno. Y yo tenía que irme a un concurso y fuimos. Yo tenía 7 años y nos fuimos también a Cuenca en un curso. Y fue la primera vez que un chico me dijo, ¿me gusta? Un chico. Un chico. Un chico. Un chico. Y el chico era del coro. El chico era del coro, Simón. Le gustaba agarrar el micrófono. Y el man era Soprano. El man era Soprano. El man era Soprano. El man era Soprano. Era Soprano. Era Soprano. Un chico. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!